En esta bendición, ante la finalización de la obra civil de este centro de refugiados ucranianos, estamos muy contentos de poder llegar a este punto, de poder presentar el centro a todos ustedes, porque es fruto de la colaboración entre Caritas de César y Cetaje y el Ayuntamiento de Leganer. Ha sido necesario acondicionarlo, porque con el paso del tiempo también estaba deteriorado. Ha habido que acondicionar a los nuevos proyectos para los que se quiere destinar. Es un edificio que vamos a destinarlo inicialmente a acoger a personas procedentes de Ucrania que han tenido que salir por motivos de una guerra injusta y que van a poder permanecer aquí el tiempo que sea necesario mientras dure esta situación. van a poder vivir, van a poder estar atendidos por Caritas. Es un servicio que va a prestar Caritas. Bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Nosotros tenemos un convenio con Caritas, un convenio nuevo con el que llevamos trabajando muchos años y que sirve de verdad para mejorar la vida del día a día de muchísimos vecinos de nuestra ciudad, como decía antes. Y como somos conscientes de la vocación de servicio público de Caritas, cuando nos plantearon esta iniciativa, pues a mí por lo menos me pareció una magnífica idea. Y vosotros, guiados por las enseñanzas y ejemplo de Cristo, procurad ante todo que esta nueva casa sea hogar de caridad. Yo quisiera aprovechar este momento para decir que la Iglesia vuelve a dar un no a la guerra y que no podemos acostumbrarnos a la guerra. Que la guerra nunca consigue nada, sino que la guerra lo destruye todo. Duele mucho pensar en la guerra. Sí, mi hijo, mi chato. Nosotros en el otro nunca vemos un enemigo, sino un rostro humano.